Zulema Yoma Zulema Universitaria, Brigadier Echegoyen, Lourdes Di Natale, que la mataron en su casa. Y doctor Lavaqué, después vamos a hablar porque usted había hecho una denuncia en diciembre último contra el fiscal Nisman, después vamos a hablar de eso. Pero, digo, teniendo en cuenta todo lo que usted con Zulema Yoma viene hablando, usted hoy a la mañana dijo, no es raro que en la sombra los grupos de inteligencia que se mueven puedan concretar acciones de esta naturaleza. ¿Encuentra alguna relación entre los últimos cambios, la SIDE, los integrantes de la SIDE que trabajan con la justicia con esta muerte? Sí, yo creo que directamente responde, es una respuesta, digamos, de los cambios habidos en la SIDE, pero que viene de lejos. La conexión de la SIDE con la SIA, especialmente con la SIA, para el caso AMIA, data al menos de agosto, septiembre, octubre de 2002. Está en el diario La Nación de esa época, no es una suposición mía, están todos los datos ahí. En el gobierno del doctor de la Rúa se había cometido la imprudencia de revelar la identidad del jefe de la sección de la SIA en Buenos Aires, lo cual es un dislate total. Jamás se hace eso, ni con el peor de los enemigos. Estados Unidos había quedado muy resentido, la SIA en especial, y Dualde, que quería la ayuda de Estados Unidos para arreglar con el Fondo Monetario Internacional, recibió la insinuación de que primero había que arreglar los tantos con la SIA. Lo mandó a Miguel Ángel Toma, que era el director secretario de la SIDE, a Washington. El diario La Nación publica que tuvieron dos días de muy amables conversaciones, pasearon en el yate de la SIA por el Potomac, etc. Y como pipa de la paz, digamos, prenda de la reconciliación, la SIA le pidió a Toma que el atentado a la AMIA se redujera su investigación a un informe que la SIA había preparado con la colaboración del Mossad textual, y que Toma aceptó. George Tenet, que era el director de la SIA, pidió a su vez que como hombre de confianza de ellos, esto es muy importante, lo ha reconocido Toma en algún diario, como hombre de confianza de ellos, querían que manejara este informe exclusivamente el ingeniero Antonio Estiuso en la Argentina. De modo tal que Toma viene con el beneplácito del presidente, se supone. Estamos hablando, retero, año 2002. Dos. Y la SIA pide que sea Estiuso el que maneje esa información. Tal cual, esto está corroborado. Lo Toma Estiuso, lo traduce, porque estaba en inglés, lo traduce mal incluso, y se lo entrega adornado un poco con algún tema de la cosecha propia de Estiuso, a Toma, y Toma se lo entrega a Galeano, que todavía estaba como juez. Estoy hablando del 21 de enero del 2003, conste en el expediente. Lo que pasa es que este informe se entrega con la condición de que sea estrictamente confidencial, y que nadie pueda difundirlo. Las partes como yo, porque defiendo al señor Edul, en el tema AMIA, pude, una vez que me enteré de que existía, pude verlo, leerlo, pero el fiscal Nisman me hizo firmar un acta por el cual me prohibía difundirlo. ¿Pero usted vio ese documento? Yo lo he visto, lo he leído completo. ¿Y qué decía? ¿Se puede saber? Es un documento lleno de fantasías, como todo lo que hacen los servicios de inteligencia. ¿De la CIA, reiteramos? De la CIA, y dice que es con la colaboración del Mossad. O sea, el núcleo central de la investigación, entre comillas, lo hace la CIA norteamericana. Y ahí es donde están el testimonio de estos dos terroristas iraníes escapados de Irán, y escondidos y pertrechados por la CIA en una base militar secreta que está en Irak. Esto lo ha revelado el señor Wiener, que es Wiener, perdón, el cronista de la historia de la CIA, que ha escrito un libro bajo el título de Legado de Cenizas, queriendo significar que la CIA la han destruido. Entre otras muchas cosas que revela, es que como estos dos terroristas, Estados Unidos mantiene el límite entre Irak y Irán, 3.000 terroristas de un grupo llamado Muhaidinos del Pueblo, el MKO, su sigla en inglés. Entonces, estos dos señores los usa la CIA, como si fueran testigos válidos, y en base a sus declaraciones acusa a Irán. Esto es lo que repite el doctor Nisman después, como si fuera la Biblia. Simultáneamente, ese informe dice... Pero ¿cuál era el interés? A ver, volvamos, y esto es muy importante lo que usted está revelando, esto por primera vez está revelando, lo está diciendo el doctor, ¿este informe confidencial está en el expediente? Ese informe confidencial está en el expediente, pero desglosado. Desglosado quiere decir que no está inserto en una carpeta del expediente, porque es secreto. Entonces, está en una carpeta aparte, en un cajón determinado, y usted tiene que pedir autorización por escrito, al fiscal tenía que pedirle, para que le permitiera leerlo. ¿Y cuál era el interés de la CIA de plantar una... Porque lo que usted, de su relato muy permanentizado, está indicando como que la CIA con el Mossad, tenían la idea de plantar una teoría, una hipótesis de cómo había sido la explosión de la AMIA? Se llama, en la jerga de ello, atentado de falsa bandera. Este atentado se lo atribuimos a fulano porque lo queremos perjudicar. Yo creo que está muy claro, desde el primer día del atentado, el doctor Rucao, ministro del Interior, estaba en Washington, en la embajada nuestra, y recibió él, porque el embajador nuestro le pasó el teléfono, una llamada al Departamento de Estado, el mismo día del atentado a la AMIA, Bueno, va a venir en un ratito Horacio Verbisky. Horacio Verbisky revela, hace algunos días atrás, que producido, a horas, a horas de producido el atentado, hay una comunicación diplomática entre Israel y el gobierno de Carlos Menem, que se ponen de acuerdo para decir, esto fue producto de tal, y tapar un poco... Lo he leído a lo del señor Verbisky, y evidentemente coincide con la realidad. Pero mire, si un Estado, oficialmente, su Departamento de Estado, le transmite oficialmente a la Embajada Argentina, lo recibe el ministro del Interior de la Argentina, Rucao, a las dos horas del atentado, que fue Irán, significa que lo tenían todo preparado para inculpar a Irán. En esta lucha que hay por el petróleo del Medio Oriente, una cosa muy turbia, muy tétrica. Esto mismo lo repite Shimon Pérez, que era el primer ministro israelí, y el señor Isaac Rabin, que lo asesinan un año después, que era el presidente, lo confirman a la tarde, diciendo fue Irán, fue Lesbola, es decir, desde el primer día, y esto es lo que yo le he demostrado a la doctora Gil Carbó. Claro, usted lo denunció en diciembre. En diciembre. Es decir, yo lo denuncié cuando había otro Nisman, discúlpenme. Nisman, mientras estuvo con vida, fue el victimario de gente inocente, porque siguió este informe y por ese motivo inculpó a gente inocente. Y según lo que usted está comentando, Nisman, entonces, siguió ese mismo informe que en el año 2002 le habían entregado a Toma, vía Estiuso, y que se había... Lo tuvo Galeano muy poco tiempo, porque después lo destituyeron por el soborno, lo tomó el doctor Canicova Corral, pero recuerde que en el 2004, el promedio del 2004, creo, lo nombran al doctor Nisman, fiscal general y instructor delegado. Esto significa que la instrucción, en lugar de hacerle el juez de instrucción, le delega a Nisman, y pasa a ser más que un fiscal, un instructor delegado. De modo tal que el poder se lo dan a Nisman en este momento, acá hay culpas compartidas. ¿Quién por qué acepta, toma este informe de la CIA? ¿Por qué lo mandan acá? ¿Por qué Canicova Corral lo permite? Sabiendo, ellos han leído ese informe que yo recién en noviembre... Bueno, muchos han preguntado estos días cuál era la verdadera actitud, actuación de Canicova Corral, ¿no? Que era el juez, y es el juez de la causa, ¿no? Esto lo sabe la Cámara de Apelaciones, Sala 1, que es la que interviene cada vez que yo apelo. Lo saben porque se lo he relatado punto por punto. Lo que no puedo relatarle, porque me lo había prohibido el doctor Nisman, era el contenido de ese informe, pero yo sabía que existía ese informe. Una vez que yo lo leí... Esto, quiero decirlo, usted lo está revelando por primera vez. Por primera vez, se lo he revelado ya, mejor dicho, se lo he dicho a la fiscal general... Sí, bueno, pero públicamente lo está contando. No, no, y no le he podido decir a ella el contenido, porque fue en diciembre, en vida del doctor Nisman, yo no le he podido. Usted había hecho un compromiso de confidencialidad, de que no podía... Escrito, bajo pena de faltar al secreto. ¿Y por qué lo revela ahora? Porque al morir el doctor Nisman, la historia cambia. Hoy en día, el doctor Nisman es una víctima de poderes tenebrosos, que yo creo, como posibilidad, lo han matado para que no hable. Le han hecho presentar un informe y después, para eso le sirvió, y después le servía más muerto que vivo, dicho en forma muy cruda. Hoy cambia la situación y la víctima es el doctor Nisman. De modo tal que, en homenaje a los familiares que sufren... ¿Para perjudicar a quién con la muerte de Nisman? ¿Perdón? ¿Para perjudicar a quién con la muerte de Nisman? Yo creo que para eliminarlo. Era un testigo molesto. De paso, es evidente que desestabilizaba al gobierno nacional. Esto es evidente. ¿Pero era un testigo molesto para quién? Para quienes produjeron aquel informe. ¿Para la CIA? Para la CIA, sin ningún lugar a dudas. Yo no digo que haya sido la CIA quien lo mató a Nisman. Lo que digo, y esto es lo que pienso, si la doctora Fein me concede una entrevista, se lo pienso pedir a ella, el primer sospechoso en este momento como institución es la CIA. Dado este informe, que la doctora Fein tiene que pedirlo y leerlo, porque es clave. Como personas, los primeros que deberían ser citados a declarar en este tema, en esta causa por la muerte del doctor Nisman y en el de la AMIA, son Estiuso y Miguel Ángel Toma, elemental. Bueno, pero yo me estoy preguntando desde hace varios días por qué no se lo cita Estiuso, que se lo nombra por todos lados y era la principal fuente de información de Nisman y con este dato que usted está revelando ahora. Pero hay algo más importante todavía. No está en juego solamente la muerte criminal repudiable del doctor Nisman. Se equivocó, está bien, se equivocó, pero esto no merece la muerte, ¿no? Pero por favor. Pero está en juego mucho más, es la suerte del país. O nos liberamos de este lodo en que nos han metido con el tema AMIA y el tema Embajada, que es lo mismo. En el tema Embajada, señor, hay pericias que determinan que no hubo coche bomba, como la hay en la AMIA. ¿Qué hace la corte que lo tiene paralizado desde el año 99? Bueno, otro tema, otro tema que usted demarca. Desde la corte, nunca se han sabido las conclusiones del atentado a la Embajada, que fue antes de la AMIA. ¿Quiere que le cuente algo increíble? Yo hace dos años y medio, un poco más, dos años y ocho meses, me presenté pidiendo ser aceptado como amicus curia, amigo del tribunal. Es decir, una persona de afuera, pero que conoce el tema, que tiene antecedentes y que se ofrece a colaborar. Dos años y ocho meses no me contestó la corte. En diciembre mandé un escrito enérgico, protestando, porque hasta es una mala educación. Me dio una entrevista el doctor Canevari, que es el secretario de la corte que lleva este caso, y me dijo, no se lo van a aceptar. ¿Y por qué no me lo dicen? La corte contesta que sí cuando acepta el amicus curia. Cuando no lo acepta, no contesta nada. Usted, por el tiempo, se da cuenta. Sí, es tremendo. Textual. Es tremendo. Ahora, doctor Lavaqué, vuelvo sobre lo que se está hablando por estas horas. Estas imágenes que estamos viendo, que están detrás suya, de la llegada del fiscal Nisman. Esta persona que lo recibe, según la información que nosotros tenemos, esta persona que lo recibe a Nisman, en el aeropuerto internacional de Seiza, es un empleado de la Secretaría de Inteligencia. ¿Está asegurado eso? ¿Está confirmado? Nosotros lo tenemos confirmado. Es grave. Como indicio es gravísimo. Lo digo como abogado, no como político o espectador. Como indicio es gravísimo. Es más, hoy, después de haber, lo voy a contar por primera vez, después de haber puesto estas imágenes nosotros en el aire, me llamó una persona que en su momento tuvo responsabilidad sobre la policía aeroportuaria de Seiza y me dijo, a esa persona yo la conozco, trabaja para la Secretaría de Inteligencia, en la base que la Secretaría de Inteligencia tiene en Ezeiza. Pero fíjese, yo he visto el video que... Dependía, según la información que nos ha llegado, directamente de la dirección general que era comandada por Estiuso. Operación. Pero fíjese cómo lo saluda Nisman con el afecto que lo saluda. Sí, sí. Confiaba en él. Sí, obvio. Si esto ha sido la trama o parte de la trama, realmente es un acto abominable. Lo han engañado a Nisman, lo han llevado a un atolladero y lo han eliminado cuando les molestaba. Esto es de terror, por eso le digo... Ahora es tremendo que estemos hablando de muertos que se están tirando productos o de guerras de espía o de venganzas. Es tremendo porque acá tiene que haber una decisión, no solamente de un gobierno que tal vez demoró mucho tiempo en hacer cambios así en la Secretaría de Inteligencia, sino de toda una dirigencia política. Porque desde el año 83 a la fecha nunca se han tocado. Y hay estructuras geológicas y capas geológicas que vienen desde la dictadura militar y que están allí. Y el poder político les tiene miedo para eso. Pasaron y les tiene miedo. Les tiene miedo. Toma, yo lo estoy diciendo... Lo mismo fue el CECI Fiscal. El otro día estuvo aquí la doctora Mónica Cuñarro, que denunció las prácticas corruptas y promiscuas de gente y de agentes de los servicios de inteligencia con fiscales y jueces. Yo le podría decir algo que... Yo sé que es muy duro lo que voy a decir y muy triste. Temo de que la muerte del doctor Nisman no sea la última muerte de este caso. ¿Pero usted cree que pueda haber más muertes? Si es, como yo sospecho, ellos para estar seguros van a tener que eliminar a uno o dos más. ¿Pero ellos quiénes? Yo sospecho que esto es producto de la CIA. Pero estamos hablando de gente de servicios de inteligencia locales, de la Secretaría de Inteligencia... Lamentablemente nuestra Secretaría de Inteligencia, y esto es un mensaje de buena voluntad y un ciudadano argentino hacia el gobierno de la señora de Kirchner. Lamentablemente nuestros servicios de inteligencia vienen infisionados de topos de servicios extranjeros desde la época del doctor Alfonsín. Cuando le cortaron las manos al cadáver de Perón, yo se lo dije al doctor Alfonsín, se enojó, estaba Trócoli y Leopoldo Suárez presente. Sí. Era titular de la SIDE. Era titular de la SIDE. Facundo Suárez. Facundo, perdón, Facundo. Facundo Suárez. Y se enojó mucho, me dijo, ¿cómo usted dice eso? Usted le dijo, mire, usted le ha dado la reestructuración de la SIDE que usted ha hecho, se la ha encargado, la CIRTE francesa y al Mossad israelí. Por buena gente que sea, tienen intereses distintos los nuestros. Bueno, de todas las hipótesis, ya que usted toca el tema, nosotros hicimos una investigación especial con entonces el doctor Baño, que creo que sigue a cargo de esa investigación, de todas las hipótesis que se dieron, la que quedaba en pie eran los servicios de inteligencia que habían concretado como acto para desestabilizar al gobierno de Alfonsín en el año 87, que era año de elecciones. Exactamente, eso le dije yo al doctor Alfonsín. Se molestó mucho, pero después Trócoli lo hizo ver que era un acto de colaboración. Ahora, doctor, yo me vuelvo, porque lo que usted dice en este programa, el martes, creo, estuvo a Estiuso y estaba también, si me recuerdan, Bercos, que estás ahí, estaba Bonasso y quién más estaba aquí, que recordaron... No, no, recordaron que estábamos como volviendo un poco al 74 con esto de tirarse los muertos. Estamos volviendo, pero yo insisto en un punto, si la doctora Fein... Felipe Solá. Felipe Solá. Felipe Solá estaba acá y Bonasso estaba ahí. Si la doctora Fein quiere realmente investigar este tema, tiene que pedir el informe ultraconfidencial que he nombrado, que es de la CIA, Mossad, mandado a Estiuso, lo tiene que pedir al juez Canicova Corral y usarlo como instrumento de prueba, o por lo menos de indicio de que aquí ha habido un operativo de alta escuela criminal. De alta escuela criminal. Yo la verdad que me quedo impactado porque estamos hablando mucho en estos días y la verdad que hay temor por esto que está ocurriendo con cúpulas descabezadas, con agentes, con fiscales, jueces que tienen estas connivencias, con gente desde la justicia que nunca el otro día estuvo aquí nuevamente con el testimonio del doctor Clavio Litschid, que otra vez contó las veces que denunció a Estiuso... Y los que sufrió él. Los que él sufrió, en carne propia, todavía tienen las marcas sobre el cuerpo, lo terminaron investigando a él y no a los que él denunciaba. Sí señor. Es tremendo esto. Es muy duro, es muy duro. Bueno, le agradezco, la verdad que deja preocupado. Acaba de llegar el presidente del CELS, Horacio Verbisque, que lo acaba justamente también de nombrar. Horacio, ya vamos a estar conversando con vos, pero... Dice el doctor Lavaqué, si esto es producto de intereses extraños, de inteligencia, pueden venir más muertes, como la de Nisman. No, yo no soy un opinadito, no sé. Yo voy a tratar de ceñirme a los hechos y no a las especulaciones, que no es mi especialidad. Bueno, enseguida vamos a estar hablando en extenso con el titular del CELS, con Horacio Verbisque, ha escrito varios artículos, bueno, primero como colega, pero en este caso como presidente del CELS, y con él vamos a estar en el mano a mano charlando, tiene muchas cosas interesantes y vale la pena esta noche hablar con él a fondo y escuchar también las reflexiones de Horacio Verbisque. Licenciado, gracias también por acompañarme esta noche. Doctor Lavaqué, gracias. A ustedes. Una pausa y enseguida el mano a mano a fondo con Horacio Verbisque. Seguimos esta noche en Minuto 1, Horacio Verbisque, presidente del CELS. Buenas noches, Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Sin embargo, una situación muy difícil a nivel institucional, la muerte del fiscal Alberto Nisman. Ustedes han planteado en primer momento esta gravedad institucional. ¿Qué análisis estás realizando vos, Horacio, y el CELS en particular? Bueno, sobre la muerte de Nisman, nosotros planteamos que tiene que investigarse seriamente, lo cual es una obviedad, pero no es una obviedad. No, al mismo tiempo, tratamos de no seguir las ondas de versiones cambiantes y de afirmaciones y de opinators. ¿Y de operaciones? Y de operaciones, pues hay mucha confusión en todo este tema, ¿no? Entonces, yo he pasado muchas horas estudiando algunos documentos, entre ellos, muy principalmente, la acusación del fiscal Nisman contra la presidenta y el ministro Timerman y otros funcionarios y personas. Y la verdad es que esa acusación por encubrimiento contra la presidenta, el ministro, el secretario general de la Cámpora, es una cosa totalmente forzada, ¿no? En el trabajo de Nisman no se encuentran elementos que lo sustenten. Tiene un problema de congruencia interna muy serio y además no hay correspondencia entre las cosas que él afirma y los hechos de la realidad. ¿Forzada? ¿Cuándo decir forzada? ¿Por quién forzada? Bueno, por el autor de este trabajo que él firma. No se entiende por qué él interrumpió sus vacaciones. Dicen, incluso tuvo un incidente con la mujer porque habían acordado otra cosa. La obligó a ella a modificar sus planes para ir a buscar a la nena. ¿Cuál era la urgencia de presentar esto? Incluso hoy se conoció una ex abogada de la DAIA que dice que estaba preparado para después que termine el gobierno. Que ya lo sabía desde hace meses. E incluso la comunicación que él manda a un grupo de amigos en el chat donde dice que esto estaba preparado y que, bueno, se adelantaron los tiempos, dando claramente la idea de una operación claramente establecida. A mí no me asombra en ese sentido porque el mes de diciembre, cuando la Presidente decidió, digamos, reemplazar a la cúpula de la Secretaría de Informaciones, yo escribí un artículo donde dije que esto va a tener sin duda repercusiones en la investigación de la causa de la AMIA y mencioné la relación de la cúpula de la Secretaría con el fiscal Nisman, con los servicios de inteligencia de Estados Unidos en Israel. Bueno, se sabía que no son grandes novedades. Se sabía que una de las fuentes de información era justamente Jaime Tiuso, ¿no? Que desde hace años venía trabajando con él. Sí, por supuesto. Ahora, vos ves una relación... A eso me refiero a la cúpula, digamos, de la Secretaría que fue... Si uno va dando cabos y estos hechos... Y esa crisis comenzó, esa crisis, digamos, de relación con la cúpula de la Secretaría de Inteligencia empezó con la firma de membrano de entendimiento, porque la firma de membrano de entendimiento planteaba, digamos, un camino tendiente al esclarecimiento del atentado, distinta a la que la Secretaría había estado trabajando con el fiscal Nisman durante muchos años. Y yo ya había visto cuando el fiscal Nisman presentó, digamos, el trabajo básico por el cual se pidieron las capturas de estas personas. Y la verdad es que no se encontraba que hubiera muchos elementos de prueba que tuvieran validez judicial. Eran todas afirmaciones. ¿Qué es lo que ahora dijo el juez de la causa? O sea, digo, a mí me parece razonable lo que dijo el doctor Canicova cuando él dijo que en el momento que él aceptó el pedido de Nisman de reclamar esas capturas, al mismo tiempo le dijo pero usted tiene que profundizar la investigación y aportar pruebas de validez judicial y no información originada en los servicios de inteligencia. Y además tiene que investigar también la pista siria y tiene que investigar también la conexión local. Y dice Canicova, pero él no hizo ni una cosa ni la otra. Ahora, acá hay muchos actores a los cuales se le puede decir sí, es cierto lo que está diciendo. Pero ahora lo dice, ahora se da cuenta. Es decir, ¿cuántos años hace que él firmó esas órdenes de captura y le hizo esa indicación al fiscal Disman? Sí, es decir, aquí a uno, si uno hace una lectura de los hechos también habría una falta del juez Canicova Corral porque quien dirige la investigación él le delegó a Nisman la investigación. Cuando Nisman le hizo la presentación él le señaló los puntos vulnerables de la presentación y le indicó lo que tenía que hacer para perfeccionar eso. Ahora dice que no lo hizo, pero han pasado 6, 7 años entre una decisión y la otra. Entonces, son posiciones razonables pero que están a destiempo. Yo veo ahora en este momento que hay una digamos una tendencia a, digamos, señalar todos los males en torno de Antonio Tius. Yo estoy muy tranquilo en ese sentido porque yo lo señalé en el momento en que era la persona de mayor confianza del gobierno nacional en estos temas y yo lo señalé críticamente. Cuando le hizo la querella a Ricardo Kirchman y Daniel Santoro, periodistas de Clarín quien escribió cuestionando esa actitud fui yo a pesar de que yo tengo mucha más simpatía por el gobierno que por las políticas del Grupo Clarín pero no pierdo mi independencia de criterio y digo lo que me parece en el momento que me parece. Ahora, volviendo a este trabajo, a esta acusación que Nisman presenta. Ahora, vos con estos hechos, lo que estás marcando, vos decís y todos nos estamos preguntando incluso hasta el propio Nisman en los chats habla de que el momento se le acelera que las cosas son así esto que hoy, que vos también ahora corroborás con las declaraciones de la ex abogada de la DAIA que confiesa que Nisman el año pasado le había dicho que lo iba a presentar una vez que termine el gobierno de Cristina Kirchner y ella ya se pregunta, no sé por qué lo adelantó ¿vos ves una relación directa con el descabezamiento que se inició en diciembre? ¿alguna reforma judicial que molesta y esto? No, 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 solo lo veo lo anticipé hace un mes y medio de una nota que iban a pasar cosas de este tenor claro que lo veo, por cierto que lo veo ¿pero te imaginabas que iba a haber muertes? Es decir, acá, no, no, no no me imaginaba que iba a haber muertes yo no soy un vaticinador de fuerzas ocultas sino un analista de cosas públicas de cosas que están a la vista de todo el mundo pero que hay que tratar de bajar un poco el nivel de ruido que hay donde hay miles de opiniones escandalosas, cruzadas y tratar de ver algunos hechos centrales digamos, los intentos del gobierno nacional por reformar los servicios de inteligencia y modificar el funcionamiento de la justicia y la forma de relación entre los servicios de inteligencia y la justicia son muy importantes son muy importantes y una cosa que yo lamento es, primero que no se haya hecho antes eso lo vengo diciendo hace mucho tiempo se ha perdido mucho tiempo pero segundo que algunas fuerzas políticas que también estuvieron cenando esas cosas cuando eso ocurre bueno, siguen, digamos enfrentando al gobierno como si todo es como una pelota de tenis donde si el otro le pegó yo le pego del otro lado y así sigue la desgracia general está en deuda porque desde el 83 a la fecha ningún gobierno pero que este problema digamos, atraviesa a todos los partidos políticos que han estado en el gobierno en nuestro país y a los que no han estado en el gobierno digo yo veo al ingeniero Macri virtud ofendida él es el republicano esto no se puede tolerar él está procesado por escuchas bueno, lo tuvo al fino palacio clandestinas por encubrimir ahora sí pero además escuchas clandestinas a una de las víctimas del atentado del que estamos hablando de la AMIA entonces hay una cantidad de fuerzas políticas que han pasado por distintos niveles de gobierno en nuestro país que tienen una responsabilidad en este tema y una cosa lamentable es que no haya digamos comunicación entre las fuerzas políticas para enfrentar en conjunto esta situación que lo requiere porque aquí digamos de esto no se sale sino una reforma profunda del sistema de inteligencia de las relaciones con la justicia y en cambio lo que uno ve es que esto tiende a ser un episodio más de la disputa electoral ahora sí este esbozo entonces Macri que tiene la responsabilidad que tiene aparece como una bestial impoluta Massa que fue miembro de este gobierno a la que ahora cuestiona alegremente hasta hace muy poco tiempo hasta hace un año y meses se quiere presentar como querellante para garantizar es un disparate que interés tiene en la causa es absolutamente digamos para hacer ruido digamos es parte de la confusión a ver quien grita más fuerte a ver quien dice una cosa más escandalosa algo más choqueante y no hay digamos una seriedad para realmente ir al fondo de la juventud pero bueno si este esbozo tardío de reforma que hace el gobierno en diciembre genera esta consecuencia uno tranquilamente podría temer las consecuencias de una reforma más profunda yo te pregunto ¿hay capacidad operativa en estos servicios desplazados incluso desplazados ya de eventualmente haberlo asesinado a Nisman y encima no yo yo he sido y quiero seguir siendo absolutamente cautos yo no sé si Nisman suicidó si a Nisman lo asesinaron yo no quiero hacer especulaciones no quiero hacer especulaciones me parece que no es serio este y no lo voy a hacer digamos he dedicado horas y horas y horas a leer releer y marcar el escrito del fiscal Nisman para tratar de entender digamos qué era lo que él estaba planteando y con qué fundamento lo estaba planteando yo lamento mucho la muerte del fiscal Nisman cualquiera haya sido el origen de esa muerte lo lamento mucho lo lamento por él por su familia y lo lamento por la sociedad argentina lo lamento por el país que está realmente sacudido por estos episodios ahora la muerte no impide analizar el contenido del documento este documento de 290 fojas menciona 96 veces las alertas rojas de Interpol el eje de este documento es la denuncia de que la presidenta de la nación su ministro de relaciones exteriores toda la gente vinculada políticamente con ellos operó para garantizar impunidad a los autores del atentado por medio del levantamiento de las órdenes de captura de las alertas rojas lo dice 96 veces y 4 veces dice que esto no lo pudo conseguir el gobierno a pesar de los esfuerzos que hizo para conseguirlo por la actitud diligente seria responsable que le elogia plenamente de la dirección de Interpol y específicamente de su secretario general Ronald Kennedy Nobel esto dice esto es el eje principal de la acusación del fiscal el viernes pasado la misma Interpol entonces Interpol yo tengo aquí el original en inglés del mail que el secretario general de Interpol entre 2000 y 2014 Ronald Nobel le envía al ministro Timerman y si uno coteja yo tengo anotado acá a las fojas del documento de Nisman donde Nisman dice que Timerman por orden de la presidenta planteó el levantamiento de las alertas rojas con las fechas que también menciona Nobel en su carta ve que Nisman tergiversó absolutamente el contenido de las posiciones del ministro Timerman en esos temas menciona menciona en la foja 121 y en la foja 212 de su informe una visita de Timerman a Interpol en mayo del año 2013 donde Timerman planteó según el fiscal el levantamiento de las alertas rojas y sobre esto dice el secretario de Interpol usted solicitó que Interpol dejara en claro que todos los esfuerzos de parte de la Argentina y de Irán para cooperar en la causa AMIA en formas concretas no debe afectar la validez de las alertas rojas de Interpol usted dijo en forma explícita que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner usted como ministro de relaciones exteriores y todo el gobierno argentino permanecían comprometidos 100% con la permanencia en efecto de las alertas rojas de Interpol después en la foja 120 y 213 Nisman se refiere a una visita de Timerman a la sede central de Interpol el 26 de noviembre de 2013 e insiste digamos que Timerman fue a plantear el levantamiento de las órdenes de captura y que Interpol se lo negó en cambio la persona que Nisman elogia porque impidió esta mañobra de descubrimiento dice usted visitó la sede de Interpol me actualizó a mí y a Interpol sobre las novedades en relación a la implementación del memorándum de entendimiento firmado entre ambos países en enero de 2013 y reiteró que la posición del gobierno de la Argentina era que las alertas rojas de Interpol debían permanecer en efecto sin cambios debían seguir siendo válidas y finalmente en otros lugares del documento Nisman menciona la asamblea general de Interpol en Mónaco en noviembre de 2014 se decidió hace apenas dos meses sobre eso donde de nuevo plantea que Timbron fue a pedir el levantamiento y sobre esa decisión dice Noble que en ese momento usted reafirmó el compromiso personal y del gobierno argentino con la permanencia en efecto de las alertas rojas de Interpol y al mismo tiempo tratar de hacer todo lo que estuviera a su alcance para asegurar que se hicieran progresos verdaderos en la investigación recuerdo la forma apasionada en la que usted volvió a hablar de las víctimas y de sus personas amadas que han sufrido tanto y que merecen que la investigación avance y que los responsables sean presentados a la justicia eso digamos de alguna forma demueve a la base principal entonces de la denuncia es la columna vertebral es la columna vertebral digamos se derrumba toda la la presentación después la otra cosa que yo las escucho que ahora han comenzado a conocerse algunas entre Calil Esteche de Lía bueno ahí hablan de intenciones de ellos yo no tengo duda de que había personas eh vinculadas con Irán o dentro de la política argentina que tenían intención de que este resultado se lograra de que se levantaran las cervezas rojas y que hubiera digamos un acuerdo comercial entre Irán y la Argentina de intercambio de granos por petróleo del cual seguramente algunas de esas personas pensaban obtener beneficios este material no tengo la menor duda de todo eso y todas esas conversaciones aluden a eso y se refieren a eso ahora aquellas cosas que debían conseguirse no se consiguieron ya me he referido a la principal que es la de las alertas rojas que sería el interés central de Irán incluso en una de las escuchas algunos de los interlocutores plantean la molestia de Irán por el hecho de que no creer que iban a hacer eso pero la prueba que hay es que el gobierno argentino no hizo un solo gesto en esa dirección ahora sino todo lo contrario digamos este hombre Ronald Nobel que fue secretario general de Interpol durante 15 años en el periodo más largo con reelecciones tres reelecciones tuvo además es un es un abogado este norteamericano que fue jefe del servicio secreto de Estados Unidos no es digamos no es de la Cámara y además en algún momento públicamente Canicova Corral y el propio Nisman cuando se estaba debatiendo el memorándum y después de aprobado él lo cuestionaba pero yo le hice dos o tres entrevistas en varias oportunidades ellos mismos decían que el memorándum no en nada les podía seguir investigando la pista iraní y todo el tema AMIA ahora en la yo ahora te la cito de memoria también estuve viendo que en una parte cuando se refiere al memorándum con Irán Nisman se refiere a partes secretas partes que no se podían manifestar y da a entender da a entender que existen partes secretas y da a entender que parte de ese memorándum punto siete concretamente establecía que no se podía decir hasta no estar ratificado el memorándum por el gobierno iraní cosa que nunca ocurrió aquello de levantar las circulares que era supuestamente la contrapartida yo también encontré que claro pero vos ves aquí que el secretario Interpol no había pruebas digo te dice que el gobierno argentino estuvo haciendo exactamente lo contrario de lo que ese presunto acuerdo secreto exigiría claro pero no puede ser una cosa es no puede ser que en público haya hecho eso y en privado otra cosa eso y bueno pero digo para levantar las alertas rojas había que hacer lo que Nisman dice que hizo había que ir y decir que las levanten y aquí Interpol dice que hizo lo contrario que fue y dijo que no las levanten porque no se ratificó el memorándum es contrafáctico pero podría haber pasado que se ratificase el memorándum allá y que al ponerse en acción si se levantara bueno son todas conjeturas son todas hipótesis pero el hecho concreto es que durante un periodo de dos años que está contemplado en esta nota del secretario Interpol el gobierno argentino hizo en estas reuniones privadas lo mismo que decía pública y no tuvo un doble mensaje en ese sentido eso está claro acá ahora la otra cosa central que yo veo aquí en el trabajo de Nisman es la afirmación de que ha habido un encuentro secreto en 2011 entre Timerman y el canciller iraní realizado en Siria en el cual el gobierno argentino dijo que ya no le interesaba esclarecer el atentado de la AMIA y que lo que le interesaba era mejorar las relaciones comerciales ahora la fuente de eso es un documento presuntamente interno del gobierno iraní con una comunicación del canciller al presidente iraní que un periodista argentino leyó en inglés idioma que no es el idioma oficial de la república islámica de irán y otro periodista argentino dice algo parecido y lo atribuye a fuentes de la cancillería israelí es decir a mi no me extraña que así como el gobierno de irán quería que no acusaran a ninguno de sus nacionales por el atentado el gobierno de israel quería que no se dejara de acusarlo de modo que esas tensiones y esas posiciones de los actores enfrentados bueno es obvio cada uno tiene su posición ahora Nisman da por sentado que esa decisión existe que ese memorándum existe porque hay un periodista que le dijo que lo leyó en inglés un periodista que además digamos es un hombre muy vinculado con los con el gobierno de israel con los servicios de israel y que permanentemente ha tenido una posición ideológica totalmente legítima yo no cuestiono eso no es la mía pero no no cuestiono que la tenga pero digamos cuando hace una afirmación de este tipo yo puedo creerle o no creerle ahora si soy un fiscal si soy un juez debería tratar de hacer eso que decía Canicova de buscar alguna prueba de validez legal por último Horacio y agradeciéndote que haya venido esta noche vos decías bueno las fuerzas de la oposición la muerte de Nisman las todavía modificaciones que hay que hacer en ley de inteligencia interior o en la secretaría de inteligencia están desorganizadas tendrían que actuar ahora no crees que el gobierno tendría que hacer con la gravedad institucional que esto significa una convocatoria en ese sentido en el Congreso o no sé de qué forma para tratar de aunar realmente a mí me parece que sería muy bueno que lo hiciera también sería muy bueno que invitar a las asociaciones de víctimas del atentado nosotros en el año 2005 tuvimos una audiencia en el sistema interamericano de derechos humanos donde el Estado Nacional Argentino hizo un reconocimiento de responsabilidad por no haber prevenido y luego no haber investigado y no haber reparado el atentado y se comprometió a tomar una serie de medidas una de ellas era crear un mecanismo de prevención de emergencias y catástrofes porque fue un desastre el momento del atentado a pesar de que dos años antes había ocurrido el otro atentado y había pasado lo mismo hasta el día de hoy han pasado 20 años del atentado ese mecanismo no existe no está hecho y hubo un compromiso de reformar la ley de inteligencia para impedir esta manipulación que hacen los servicios y eso hasta el día de hoy es un compromiso oficial del Estado Argentino que no se ha hecho y el gobierno ha tenido una relación muy diferente muy de cortejo a las asociaciones propietarias del edificio que fue demolido por la explosión que son la DAIA y la AMIA que no han perdido ocasión de actuar contra el gobierno en este tema y de prenderse a cualquier operación que cualquiera plantee al respecto permanentemente han actuado de esa manera a pesar de la diferencia que el gobierno les ha dirigido en cambio el gobierno no ha tenido la actitud de escuchar recibir a las víctimas del atentado entonces claro yo creo que el gobierno debería hacer esa convocatoria ahora me parece que se está instalando un clima político en el país en el cual es difícil que el gobierno haga el gesto y es difícil que la oposición dé el paso que le corresponde porque todo el mundo dice que la situación es gravísima pero todo el mundo actúa como si fuera una tontería como si fuera un problemita más de la campaña electoral gracias hay muchos llamados en la redacción de C5N me están lloviendo a mi tweet personal muchos mensajes voy a leer algunos Diego Ortiz 22 20 Cablevisión hace 20 minutos de forma alevosa corta audio y transmisión de C5N el programa de Gato Silvestre en la entrevista Horacio Verbisky en la misma dirección está indicando Mónica Jiménez otra vez se corta el audio en Núñez aquí en la Capital Federal Cablevisión en Cablevisión Córdoba nos está informando a través de Twitter Gerspe Oliva en Cablevisión Córdoba quitaron el audio a la entrevista a Horacio Verbisky Claudio Sanseverino última parte del reportaje última parte del reportaje a Verbisky no tiene sonido por Cablevisión en San Martín Martín Miguel Gil entre cortes y no audio estoy tratando de escuchar la entrevista del Gato Silvestre Horacio Verbisky y hay muchísimos más no es un problema de C5N es una empresa es un problema de la empresa Cablevisión que ha cortado en distintas partes de la República Argentina el audio en la entrevista a Horacio Verbisky espero que no haya sido adrede espero que no haya sido adrede espero que Cablevisión le informe a todos sus clientes el porqué de los problemas técnicos de esta noche con este programa no es la primera vez que ocurre pero ahora en forma impresionante están lloviendo los mensajes de la redacción me está diciendo la producción y en el Twitter personal lo pueden leer desde distintas partes de la República Argentina de la República Argentina